Bienvenidos amigos, ¿cómo están? El día de hoy, por petición de mi querido amigo Abraham Hernández, les traigo Garados X. Garados X es un Pokémon que salió en Scarlet and Violet en la primera expansión, y es un teracristalizado, o sea, no recibe daño si está en la banca, y tiene el mismo elemento, ¿no? Es agua. Antes los teracristalizaban, pero a su mismo elemento, ya ven que ahorita están jugando un poquito más con lo que esté fuerte en el meta. Garados X es un Pokémon con mucha vida, es para hacer un fase 1 a 300 de vida, es bastante fuerte, y tiene la ventaja de ser teracristalizado. Tiene tres problemas este Pokémon. Hoy el día vamos a ver cómo los vamos a solventar. Primero, 4 de coste retirada. Así que si ustedes van a evolucionar a Magikarp, que en este caso voy a jugar el de Pokémon GO, pueden jugar al que ustedes quieran. Si lo van a evolucionar, pues no le pongan... tengan cuidado, ¿no? En qué momento lo evolucionan, porque se vuelve de dos premios y con alto coste de retirada. Segundo, tiene dos ataques. Cascada que pega de 100 y Cola Tiránica que pega de 180, con 5 energías, Memo, ¿qué me estás diciendo? Si Pokémon es igual de fase 1, como lo son Dialga Vistar, sí, Dialga Vistar, te gana un turno, ¿no? Por pegar con 5 energías, sí. Pero lo que hace con la Tiránica es que pega 180 y puede pegar otros 180, siempre y cuando tenga el Pokémon activo oponente un contador de daño mínimo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Bueno, ahí les hablé de los dos problemas. Primero, cuesta 5 energías y segundo, tiene que tener algún contador sobre él el Pokémon. Estos dos requisitos son para que haga daño y el coste de retirada, pues es una deficiencia, ¿no? El día de hoy se puede jugar de dos formas. Con Vaxcalibur para cargarle las 5 energías. O como yo lo voy a hacer con Palkia, que es tomándolo como de la pila de descarte, las energías poniéndoselas. Le puedes poner 3 energías y perfectamente una doble energía turbo, porque la verdad daño... O sea, va a ser raro que le pegues algo con 300, 380, ¿no? Sería inhumano. De momento, pues no es posible. Pero bueno, entonces, el día de hoy yo elijo utilizar a Palkia. ¿Por qué? Porque Palkia se carga con dos energías. Eso lo puedes hacer con la energía de tu turno. Empezar a generar daño, presión. Y posteriormente algún Pokémon fuerte lo puedes dejar fuera de combate con Garados. Garados después de atacar no pierde sus energías ni nada. O sea, él la sigue conservando, así que puedes hasta rushear al oponente. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Jugar alrededor de 3 Palkia Vistar para cargar las energías. Ahora, para cargar los contadores, porque el oponente tiene contadores, se puede utilizar Alakazam Radiante. Pero eso te pediría que ya tuviera contadores el oponente. Iron Valiant, pero te pediría que ya tuvieras muchas cartas de cambio y de por sí ya es complicado el mazo. También otra opción es Hawlucha. Hawlucha puede poner contadores, pero el día de hoy voy a utilizar Starmie. Starmie es un Pokémon evolucionado que salió en 151, que si está en tu mesa, lo mandas a la pila de descarte. El oponente no roba premio, pero tú le pones dos contadores a uno de los Pokémon del rival. Haciendo que, por ejemplo, si está llena la banca Palkia que pega 260, puedas vencer un Giratina con los 20 de Starmie. Aparte, Starmie es un Pokémon que puede perfectamente atacar a un Pokémon como Mimikyu, ¿no? Porque tiene energías de agua y lo puedes dejar fuera de combate. Utilizas, le pegas y el siguiente turno lo mandas a la pila de descarte y le dejas fuera de combate su Mimikyu. Tiene que poner otro Pokémon, tú pones tu Palkia y funciona bastante padre, ¿no? Y bueno, entonces, la lista es dos Starmie, dos Staryu, 151. Pueden llevar el Staryu que quieran. Vamos a utilizar Palkia y Palkia Vistar, tres copias cada uno. Una de Manafee, Greninja Radiante, hermanito. A una copia, dos Magikarp de Pokémon GO porque está muy padre. Mira, reunión animada, busca en tu baraja cualquier cante de Magikarp, enséñalos y ponlos en tu mano. Padrísimo. Y tiene un ataque que se llama Leta Furiosa. Este ataque hace 30 de daño más por cada Magikarp y Garados en tu pila de descarte. Hermanito, puedes atacar con Magikarp. Si tienes dos Garados y un Magikarp, men, ya son 100 de daño, nada despreciable, ¿no? Que se puede utilizar con una doble energía turbo. Así que el día de hoy vamos a utilizar dos doble energía turbo para cargar las últimas dos de Garados y también las de Magikarp. Por si se llega a utilizar, ¿no? Bueno. El día de hoy vamos a utilizar también dos líneas de ardilla. Dos líneas. Cuatro Nácara porque Nácara es maravillosa. Carrito de rescate para recuperar esos Staryu, Starmis o Magikarp. Tres Ultra Bolas, tres pases de batea VIP. Pueden jugar hasta uno o ninguno con Nácara, cualquier Pokébola que ustedes quieran. Enigma, tres copias. La preciosa Mel que te permite unir una energía de tu pila de descartes a un Pokémon B y robar tres cartas. Si no tienes energía en la pila de descartes, no puedes robar. No la puedes activar, pues. Dos cartas de Roy. ¿Por qué? Porque te van a dejar fuera de combate como panes. Dos Pueblo Altamia para quizá quitar estadios molestos y llenar tu mesa. Cuerda de huida o carta de cambio, la que ustedes quieran. Otro cambio. Traten de llevar dos por el Garados. Dos órdenes del jefe y dos Nido Ball. Pueden llevar cualquier Pokébola si no tienen pase de batea VIP. Pero pase de batea VIP hace un juego muy padre con lo que viene siendo el bueno de Nácara, ¿no? O Irida, en inglés. Vamos a ver que doble energía turbo a dos copias, once energías de agua, hermanito. Y bueno, la verdad, vamos a ver, ¿no? ¿De qué se va a tratar? ¿De cuánto nos va a tocar? ¿A quién le va a tocar bailar con la más Magikarp? El mazo está bien. Ese gorro de Pikachu es como una paliza garantizada, ¿no? Miren todos. No sé por qué Pikachu es tan... Nunca he entendido por qué Pikachu es tan famoso, man. Nunca se me ha hecho gran cosa. Inserte el meme de... Nadie que haya visto Pokémon diría eso. Vamos a darle, dice Nelson. Mira qué bonita mano sin ningún Magikarp. Oye, Memo, ¿pero cómo hacer los grados? Mulligan. Mulligan. Aliens. Órale, no es pinche ajedrez. Esas micas están bonitas. Antes era... Fue el primer promo, ¿no? De Charizard. A la madre, dos Mulligans. Y todo para una pinche ardilla. Por sus micas de Charizard, yo considero que va a jugar Charizard, así que... Men, mi mano está... Inmunda, men. Si no roba un Pokémon básico, voy a llorar. O una Pokébola. Mira, trae un pinche... Ay, no puede ser. Llevo a Mediosito. ¿Pueden creer que no robé ningún Pokémon en tres Mulligans? Ningún Pokémon que no sea Manapit. Hasta da risa, ¿no? Claro, si está jugando Charizard, le tiene que salir un pase VIP, ¿no? Espérate que no estaba tan mal salir el segundo. ¡Ja, ja! ¿Vale? ¡Sí! 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 Qué triste, ¿no? Vamos a revolver Super revoltijo Increíble, hermanito Tiene que ser radiante Porque tengo que empezar A tirar energía Ya tengo dos Razonable Imagínense Dejar un Charmander Fuera de combate Con Manaphys Hoy es el día opuesto Chavos Este Pokémon Tiene por lo menos Tres energías adicionales Además O sea, no está seis ¿No? Seis energías ¿Cuándo? Sería un problema Que me empezara a hacer Charizard Va muy fluido, ¿eh? Oh, Dios Me va a hacer Charizard 2.90 Le quedan De vida Tenemos muchos problemas Tenemos muchos problemas Gente El vato El vato Trae un mazo Interesante Y va Super fluido Hoy Hoy decido Creer Gente No, me hagas eso Te thank you Gracias No, me hagas eso No, me hagas eso Hoy decido Oza No, me la Mira La decido creer gente me falta una energía no puedo todavía le voy a regalar prácticamente le voy a regalar un turno a que me haga lo que quiera que me deje esto fuera de combate con este si no me hace yo no, yo creo que está bien no creo que se espere ese chari se lo podemos dejar fuera de combate no está tan mal la cosa no está tan jodida la cosa no está tan vergueada es una doble energía incolora ¿cómo la voy a obtener? y que no está tan jodida La auto-bemots Vamos a revolverle el pinche estómago Quitándole toda la mano Ahora vamos a utilizar el portal Bistar Una, dos, tres Nos vemos en el infierno, Sopenko Ya no es tan gracioso, ¿eh? ¿Doble patada? Sí, claro que sí Bruñido yo creo Doble patada está padre Superbola Necesitas seis energías, esta móndriga cosa Para pegarme 200 Va a quitar mi estadio, ciudad meseta Normalmente hubiera utilizado esto para ponerle los contadores A veces con Charizard lo mejor es que no te venza nada O sea, si tú a Charizard No le vences nada Te sigue pegando 180, 180 Y pero sí, obviamente te va pegando 180 Lo cual no es agradable Aquí lo más peligroso es que me haga otro Charizard Todavía no tiene 300 de daño para vencernos O sea, el mazo no está mal, gente Es razonable Es razonable Sí, Nioh Uy Dos pokémones evoluciones Va a ser un Charmeleon ¿Qué? ¿200? ¿270? La verdad sí tengo un poco de miedo ¿Eh? 90 Ok Hay que empezar a cargar este Hay que ver si puedo utilizar ciudad meseta Para hacer el otro pal que había estar Ok Ok esto lo tengo que dejar fuera de combate si o si si me llega a aventar otro charizard en la cara pues que no puedo hacer otra cosa o sea le tengo que pegar con esto si o si de todas maneras ya estoy a rango de que me venza con un charizard la otra opción sería ir por charmeleon no sé si era mejor vencer a charmeleon la verdad ya tengo para pelear con palkea quería vencerle a charmeleon con órdenes del kebe porque es casi inseguro que me va a hacer un charizard aquí y ya estoy a rango de que me lo deje fuera de combate salud el charizard es es demasiado fuerte yo creo que me equivoqué al no vencerle a charmeleon charizard es demasiado fuerte en cualquier versión que tenga me acaba de partir la cara este ya no lo puedo cargar la neta o sea esta mierda no ha hecho absolutamente nada charizard es tan fuerte que puede llevar cartas como esa y lo único que me ha hecho daño ha sido charizard no necesito energía no pensé que fuera a rushearme así debía haberlo supuesto 2.70 diablos no tengo como vencer un charizard en la cara en la cara y en la cara en la cara ya no tengo pal que ha visto se acabó verdad perdimos ya no puedo pasar por charizard perdimos yo le pego aquí él me puede pegar con esto impresionante lo que tiene probablemente debía haberle dejado fuera de combate como este el otro si debe haberle dejado charme león debe haber asumido que tenía un charizard debe haber asumido que tenía un charizard esto no me deja fuera de combate esto tampoco pudo haber tenido un cualquiera absolutamente cualquier carta charizard me gana debí haber asumido que que me podía hacer un charizard pero me quise arriesgar y fue lo que me castigo tengo que vencerle dos charizard es todo lo que puedo hacer que darme un premio oh y es que cargar a cargar a grados hizo que ya no pueda cargar un ya no pudiera cargar un gira a un cre ninja ya no puede cargar al gré cargar a ganados es es mucho mucho esfuerzo con un champa o yo creo que habría sido posible cargar 2 y un champa aún con un vax cal y bueno habría sido posible bastante es bastante mala el tipo como con el que jugó hace lo mismo que con seis energías hace lo mismo que del fox la de los turinos pegar a la banca a no tres energías bueno entonces estuvo buena estuvo buena pero no puede no le puede seguir el ritmo chaviza esa es la conclusión cinco energías para dejar fuera de combate un charizar para que charizar te con cero energías te deje fuera de copas bueno ya hablemos del mazo el mazo yo creo que esté la parte la versión más funcional porque es la que más presiona también se puede jugar con vax calibur y recuperaciones de energía como si esto fuera un champao no quise traer esa versión porque si vas a jugar como champao con algo que es igual a champao pero peor un mejor juego champao porque champao te da energías y a lo mejor con este no necesita sí o sí recuperación de energía pero el otro te da las energías a la mano aquí tendrías que llevar mínimo vasija vasija terrestre y me gustó estado porque utiliza mel está muy padre la verdad el mazo no creo que sea competitivo se podría pero grados es más una carga que una ayuda necesito pegar a razonable sería que esto pegara 200 porque hay pokémones de dos premios que te pegan 200 con tres energías básicos no se sería razonable razonable que esto pegara 200 y que pegara cuando una y dos incoloras no eso me parecería razonable siempre vas a querer tú utilizar otros pokémones como por ejemplo algo que te sirva prácticamente antes de llevar a grados entonces yo creo que es un mazo fun si te gusta el pokémon un garado si te gusta lo puedes jugar y te va a ir bien no pero puedes jugarlo de esta forma entonces competitivo no es es divertido y es una forma de utilizar el pokémon si ustedes tienen otro alguna petición de algún mazo o algún comentario lo pueden dejar en la en los comentarios sería todo por mi parte no se les olvide seguirnos compartir dejar su like estaremos analizando un vídeo todos los días y hacemos directo todos los días les dejo el link en la descripción para que nos pasen a saludar sería todo por mi parte cuídense mucho y nos vemos hasta luego adiós